Tema del video. Suplementos herbales y remedios caseros para la diabetes. La palabra diabetes fue acuñada por el médico griego del siglo II después de Cristo, Aretus el Capadocio, que significa sifón, ya que la afección se caracteriza por una micción excesiva. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. La hiperglucemia, o aumento del nivel de azúcar en sangre, es un efecto común de la diabetes no controlada y, con el tiempo, conduce a daños graves en muchos de los sistemas del cuerpo, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. La palabra mellitus fue agregada a la diabetes en 1675 por Tomahuiis. Mel en latín significa miel y se refiere al exceso de glucosa en la orina y la sangre de las personas con diabetes. Tipos de diabetes. Según la OMS, hay tres tipos principales de diabetes. Diabetes tipo 1. El cuerpo no produce insulina en absoluto. También llamada diabetes de aparición temprana o juvenil, requiere que la persona se inyecte insulina durante toda su vida. Las personas que padecen este tipo de diabetes también son muy propensas a la cetoacidosis. La causa no es segura y podría ser genética, viral o multifactorial. Diabetes tipo 2. También llamada inicio de madurez, la diabetes tipo 2 es el resultado de la resistencia a la insulina. El cuerpo no produce suficiente insulina o no puede utilizar la insulina de manera eficaz. Diabetes gestacional. Una forma de diabetes que se desarrolla durante el embarazo. Los tipos de diabetes 1 y 2 son afecciones médicas crónicas de por vida. La diabetes gestacional generalmente desaparece después del nacimiento de un niño, pero más tarde puede provocar diabetes tipo 2. La diabetes juvenil puede ser de tipo 1 o de tipo 2 si se observa en niños o adolescentes. Síntomas. Los síntomas comunes de la diabetes son. Micción frecuente. Sede proporcionada. Hambre intensa. Aumento de peso. Pérdida de peso inusual, más común entre personas con diabetes tipo 1. Mayor fatiga. Irritabilidad. Visión borrosa. Los cortes y los moretones no se curan de manera adecuada o rápida. Más infecciones cutáneas y barra o por hongos. Picazón en la piel. Encías enrojecidas o hinchadas. Entumecimiento o hormigueo, especialmente en los pies y las manos. La diabetes se detecta típicamente mediante un análisis de orina, seguido de un análisis de sangre. Grupos de alto riesgo de diabetes algunas personas tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Los grupos de alto riesgo incluyen aquellos que. Tiene más de 55. Tiene antecedentes familiares de diabetes. Tiene sobrepeso u obesidad. Tiene presión arterial alta. Tuvo diabetes durante el embarazo o dio a luz a un bebé grande, más de 9 libras. Son del sudeste asiático, indios asiáticos, afroamericanos, hispanoamericanos o nativos americanos. Tiene síndrome de ovario poliquíctico, SOP. Tiene una enfermedad del corazón solo hay una forma de comprobar si tiene diabetes. Hacerse un análisis de su nivel de azúcar en sangre. Complicaciones relacionadas con la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica de por vida que requiere un control y un tratamiento cuidadosos. Si no se trata, puede provocar diversas complicaciones, como insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares y seguida en algunos casos. La diabetes causa aproximadamente el 5% de todas las muertes a nivel mundial cada año. Es probable que las muertes por diabetes aumenten en más del 50% en los próximos 10 años si no se toman medidas urgentes y preventivas. Complicaciones a corto plazo. Nivel bajo de azúcar en sangre, hipoglucemia. Cualquiera que sufra de diabetes y tome insulina se enfrentará al problema de que el azúcar en la sangre baje demasiado en algún momento. Este agitado se llama hipoglucemia y se puede corregir rápidamente comiendo algo dulce, como un caramelo o azúcar natural. Si no se corrige, la hipoglucemia puede hacer que la persona pierda el conocimiento. Los signos típicos de hipoglucemia son Hambre Inectabilidad Transpiración Mareoso aturdimiento Confusión Debilidad Cetoacidosis Égita es una afección grave causada por la falta de insulina. Afecta principalmente a personas con diabetes tipo 1. Los productos de desecho ácido llamados cetonas se producen cuando el cuerpo descompone las grasas. En ausencia de insulina, el cuerpo no puede liberar todas las cetonas y égita se acumulan en la sangre, provocando cetoacidosis. Acidosis láctica Láctica es la acumulación de ácido láctico en el cuerpo. Demasiado ácido láctico en el cuerpo hace que las personas se sientan enfermas. De lo contrario, la acidosis láctica es una enfermedad rara. Afecta principalmente a personas con diabetes tipo 2. Infecciones bacterianas barra fúngicas Los pacientes son más propensos a infecciones fúngicas y bacterianas como forúnculos, forúnculos, pie de atleta, orzuelos, tiña e infecciones vaginales. Complicaciones a largo plazo Enfermedad ocular Retinopatía Según las estadísticas, aproximadamente el 2% de todas las personas que han tenido diabetes durante 15 años o más se vuelven ciegas, mientras que aproximadamente el 10% desarrolla una discapacidad visual grave. Enfermedad renal Nefropatía La diabetes es la principal causa de enfermedad renal, nefropatía e insuficiencia. Aproximadamente un tercio de todas las personas con diabetes desarrollan enfermedad renal y aproximadamente el 20% de las personas con diabetes tipo 1 desarrollan insuficiencia renal. Enfermedad de los nervios Neuropatía La enfermedad de los nervios diabéticos, o neuropatía, afecta al menos a la mitad de todas las personas con diabetes. Las quejas comunes son pérdida de sensibilidad en los pies o, en algunos casos, en las manos, dolor en el pie y problemas con el funcionamiento de diferentes partes del cuerpo, como el corazón, los ojos, el estómago, la vejiga y el pene. La falta de sensibilidad en pies y manos puede hacer que el paciente se lesione sin darse cuenta. Enfermedad Enfermedad del sistema circulatorio El riesgo de enfermedad cardíaca es de 2 a 4 veces mayor en los pacientes diabéticos que en los que no la padecen. Es la principal causa de discapacidad y muerte de las personas con diabetes tipo 2 en los países industrializados. Amputación Los diabéticos tienen más probabilidades, de 20 a 35 veces, de requerir una amputación de un miembro inferior. Prevención y modificación del estilo de vida Los expertos y los médicos creen que, si bien aún no hay evidencia que sugiera que la diabetes tipo 1 se pueda prevenir, la prevención primaria de la diabetes tipo 2 es posible. El control del peso, una dieta equilibrada y una mayor actividad física son importantes para la prevención de la diabetes tipo 2. Los beneficios de reducir el peso corporal y aumentar la actividad física también juegan un papel en la reducción de enfermedades cardíacas, presión arterial alta, etc. La prevención secundaria implica la detección precoz y la prevención de complicaciones, reduciendo así la necesidad de tratamiento. Los chequeos anuales regulares contribuyen en gran medida a la detección oportuna de la diabetes. El control periódico de los niveles de glucosa en sangre es imprescindible, al igual que el control de la presión arterial y los niveles de colesterol. Una alimentación saludable, ejercicio regular y control de peso contribuyen a una buena salud cardiovascular. Los diabéticos también deben dejar de fumar. Según la clínica Mayo, la ingesta diaria de calorías debe consistir en carbohidratos 45% a 65%, proteínas 15% a 20%, grasas 20% a 35%. Se aconseja a los pacientes que se adhieran a los planes de alimentación para el tamaño de las porciones y los tiempos de alimentación. Égito mantendrá el nivel de azúcar en sangre y su peso ideales. Tratamiento. Aunque no existe una cura conocida para la diabetes, todos los tipos de diabetes son tratables. El tratamiento principal para un diabético tipo 1 es la insulina inyectada, junto con cierta adherencia a la dieta y al ejercicio. Si tiene diabetes tipo 1 y sigue un plan de alimentación saludable, hace suficiente ejercicio y se inyecta insulina, puede llevar una vida normal. Larry King, A.J. Berry y varios conocidos jugadores de baloncesto y béisbol estadounidense diabético llevan vidas normales. Los pacientes con diabetes tipo 2 necesitan comer de manera saludable, ser físicamente activos y medirse la glucosa en sangre con regularidad. También se les puede recetar medicación oral para controlar los niveles de glucosa en sangre. A veces, los pacientes con diabetes tipo 2 también pueden requerir inyecciones de insulina. Espero que este video informativo te haya resultado interesante como para compartirlo, dejar tu comentario, suscríbete a este canal y darle al me gusta. Tema del video. Alimentos que bajen la glucosa. ¿Qué comer para bajar la glucosa? Los alimentos que tienen este compuesto además de la carne de res, pavo y pollo, son la leche, el yogur, el perejil o el requesón. Pero aún hay más. Para reducir el azúcar en sangre, se aconseja consumir alimentos ricos en cromo, como los huevos, los frutos secos y los espárragos. ¿Cómo bajar el nivel de azúcar en la sangre rápido? Aquí encontrarás 6 formas fáciles para reducir naturalmente los niveles de azúcar en la sangre. 1. Haz ejercicio regularmente. 2. Controla tu ingesta de carbohidratos. 3. Incrementa tu ingesta de fibra. 4. Bebe agua y permanece hidratado. 5. Implementa el control de las porciones. 6. Elige alimentos con un índice glucémico bajo. ¿Qué fruta es buena para bajar el azúcar? Cerezas. Contienen antocianinas, sustancia que ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre, de hecho lo reducen un 50%. La chía, los fríjoles, el pejicado azul, el vinagre, los huevos, las nueces y los espárragos también son potentes alimentos para bajar el azúcar o nivel de glucosa en sangre. ¿Qué jugo es bueno para bajar la glucosa? 3. Jugos naturales que te ayudarán a bajar los niveles de azúcar en sangre. 1. Espinaca con apio y zanahoria. 2. Jugo de tomate con apio. 3. Pepino con limón y hierba buena. ¿Qué pasa si una persona tiene 400 de azúcar? Si su nivel de glucosa se encuentra entre 350 a 400 mg barra DL, deberá llamar a su médico de confianza o cabecera. Si su nivel de glucosa en sangre se encuentran por encima de 500 mg barra DL, deberá llamar a su médico de confianza o cabecera y tendrá que acudir a urgencias. ¿Cómo bajar el azúcar rápido con remedios caseros? ¿Cómo bajar el azúcar naturalmente? 1. Té de salvia. La salvia posee efecto hipoglucemiante, ayudando a disminuir el azúcar en la sangre, ayudando a controlar la diabetes e inclusive a regular el azúcar en la prediabetes. 2. Té de carqueja. 3. Té de pata de vaca. 4. Té de melón amargo. 5. Té de chancapiedra. 6. Té de planta de insulina. 7. Té de canela. 8. Té de moringa. ¿Qué frutas no pueden comer los diabéticos? ¿Qué frutas puede comer un diabético y cuáles evitar? Hay frutas que contienen más azúcar como la uva, la sandía, el higo y la papaya, por lo que no se recomiendan para aquellas personas que tienen prediabetes o diabetes porque aumentan las posibilidades de generar picos elevados de glucemia. ¿Cómo bajar los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos? 2. Respecto a los alimentos y bebidas que te ayudarán a controlar tus niveles de triglicéridos, colesterol y glucemia, te sugerimos lo siguiente. 1. Lácteos. Leche, yogur, degnatados y quesos bajos en grasa. 2. Carnes. Magras y aves sin piel. 3. Pejicados. De todo tipo. 4. Legumbres. 5. Cereales. 6. Frutas y verduras. 7. Grasas. 8. Huevo. ¿Cómo bajar los triglicéridos rápido? En resumen, para mejorar nuestros niveles de triglicéridos es fundamental optar por un estilo de vida saludable, que incluya una dieta adecuada, dejar de fumar y hacer ejercicio regularmente, al menos de 20 a 30 minutos de ejercicio aeróbico, como caminar, correr, nadar o montar en bicicleta, 3 veces a la semana. ¿Qué es bueno para bajar los triglicéridos rápidamente? 5. Consejos para reducir los triglicéridos. 1. Aumente el consumo de fibra dietética. Sustituya el pan blanco por pan 100% integral. 2. Reduzca el consumo de cereales refinados, arroz, pasta, panes, etc. 3. Limite el consumo de azúcares. 4. Cuide el tipo de grasas que consume. 5. Reduzca de peso. ¿Cómo bajar los niveles de triglicéridos de manera urgente? Sigue estos consejos. 1. Consume menos dulces. 2. Reduce la ingesta de alcohol. 3. Limita el consumo de panes y arroz. 4. Opta por las grasas buenas, es decir, alimentos ricos en omega. 5. Utiliza aceites saludables, en lugar de grasas saturadas, como la mantequilla. 6. Evita las grasas trans y los alimentos procesados. ¿Qué frutas puede comer un diabético hipertenso? 7. El plátano y las uvas, así como los higos, tienen más hidratos de carbono que otras frutas como las manzanas, las peras o las naranjas. 8. Sin embargo, la clave está en la cantidad y no en el tipo de fruta. 9. Las personas con diabetes pueden comer plátanos, uvas e higos, pero de forma moderada. 10. ¿Cuáles son las verduras que puede comer un diabético? 10. Vegetales como lechuga, brócolis, calabacín, chayota, hongos, cebolla, tomate, espinacas, tomate, coliflor, chile, berenjena, zanahoria. 11. Kiwi, melón, papaya, piña, uvas y uvas pasa. 11. Remolacha. 12. Frutas como dátiles, migos, sandía. ¿Qué tiene más azúcar la manzana o la pera? 12. Naranja. 9 gramos piña. 13. Mandarina. 10 gramos manzana. 14. Ciruela. 10 gramos pera. 10 gramos. ¿Cuáles son las frutas con menos calorías y azúcar? ¿Cuáles son las frutas que llevan menos calorías? 1. 1 barra 8 sandía, 45 cal. 2. 2 barra 8 fresa, 48 cal. 3. 3 barra 8 melón, 54 cal. 4. 4 barra 8 ciruela, 70 cal. 5. 5 barra 8 plátano, 71 cal. 6. 6 barra 8 melocotón, 78 cal. 7. 7 barra 8 albaricoque, 78 cal. 8. 8 barra 8 manzana, 96 cal. ¿Qué cantidad de azúcar contiene la naranja? En la naranja el azúcar se extrae, por un lado, de la sacarosa, azúcar común, y, por otro, de la glucosa y de la fructosa. La cantidad media de azúcar que tiene una pieza de naranja suele ser en torno a los 23 gramos. ¿Qué me puede pasar si tengo el nivel de azúcar en sangre a más de 350? La hiperglucemia puede dañar los vasos sanguíneos que llevan sangre a órganos vitales, lo que puede incrementar el riego de enfermedades de corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales, problemas en la vista y problemas neurológicos. ¿Qué pasa cuando se sube el azúcar a 600? Nivel de azúcar en la sangre por encima de 600 mg barra de L. Orina con frecuencia. Más sed que de cojitumbre o la boca seca. Visión borrosa o pérdida de la visión. ¿Qué pasa si mi azúcar está en 350? Si sus niveles de azúcar en la sangre están continuamente altos, generalmente por encima de 350 mg barra de L en adultos y por encima de 240 mg barra de L en niños, tal vez tenga síntomas de moderados a graves de azúcar alta en la sangre. Estos síntomas incluyen Vígita borrosa. Sed extrema. ¿Cuánto tiempo se puede vivir con la diabetes? Pacientes con diabetes controlada pueden vivir un promedio de 85 años. La diabetes es una enfermedad que requiere tratamiento de por vida y para tener un control adecuado de la enfermedad es necesario seguir ciertas medidas. ¿Cuándo se considera glucosa alta? La glucosa en sangre se considera muy alta cuando es superior a 130 mg barra de L antes de una comida o superior a 180 mg barra de L 2 horas después del primer bocado de una comida. Sin embargo, la mayoría de los síntomas no aparecen hasta que el nivel de glucemia es superior a 250 mg barra de L. ¿Cuánto es lo normal de glucosa en un diabético? La American Diabetes Association, ADA, recomienda que, si tienes diabetes, tus niveles de glucosa antes de comer, basal, deberían estar entre 80-130 mg barra de L y después de comer, posprandial, debería ser menor a 180 mg barra de L. ¿Qué pasa si tengo 500 de glucosa en orina? La presencia de glucosa en orina predispone a los pacientes diabéticos a infecciones del tracto urinario, infecciones vaginales por cándida, complicaciones fatales como cetoácidos y diabética entre otras. ¿Qué pasa si se me sube el azúcar a 800? El coma hiperglucemico hiperhomolar no cetonémico, CHHNC, se caracteriza por una severa hiperglicemia, niveles de glucosa por encima de 600 a 800 mg barra de L, deshidratación y estado mental alterado en ausencia de cetosis. En el coma hiperglucemico hiperhomolar no cetonémico, la hiperglucemia ocasiona glucosuria. ¿Qué pasa cuando se sube el azúcar a 500? La hiperglucemia, o glucosa elevada en sangre, se produce cuando los niveles ascienden por encima de lo normal. Los síntomas se manifiestan en forma de sudores fríos, aumento de la sed, convulsiones, letargos, náuseas, aumento de la gana de orinar y debilidad generalizada. ¿Qué pasa si tiene 250 de glucosa? Los niveles de glucosa muy elevados, mayores de 250 mg barra de L, y los esfuerzos del cuerpo para eliminar el exceso de azúcar provocan los síntomas característicos de la diabetes descompensada. El exceso de glucosa se elimina a través de los riñones por la orina, aumentando la producción de orina. ¿Qué pasa si tengo más de 200 de glucosa? Un nivel de glucosa en la sangre de entre 140 y 199 mg barra de L, 7,8 a 11 mol barra L, se considera prediabetes. Égito se suele conocer como tolerancia alterada a la glucosa. Un nivel de glucosa en la sangre de 200 mg barra de L, 11,1 mol barra L, o superior indica diabetes tipo 2. ¿Qué pasa si tengo el azúcar en 300? Durante un periodo de cetoacidosis el nivel de glucosa en sangre suele superar los 300 mg barra de L. De forma puntual, los cuerpos cetónicos pueden proporcionar energía, pero no durante mucho tiempo ya que en cantidades elevadas son muy tóxicos y provocan acidez. ¿Qué tiene más azúcar la mandarina o la naranja? Sabor. En cuanto a lo que respecta al sabor es fácil detectar si estamos hablando de una naranja o de una mandarina. La naranja es mucho más acida que la mandarina, esta contiene mayor cantidad de azúcar, lo cual reduce su acidez. ¿Cuáles son las frutas menos saludables? 4 frutas que no es recomendable comer en exceso. Coco. Es rico en grasa poco saludable, por lo que su consumo debe ser reducido. Fruta deshidratada. Higos y uvas. Plátano. Tips para hacer más nutritiva a tu ensalada. Para suplementos nutricionales, ¿cuáles son las frutas que tienen menos calorías? Con 28 calorías por cada 100 gramos, el melón es una de las frutas que tienen menos calorías. Al igual que la sandía, una gran proporción de su contenido es agua. Concretamente, el 92,4% de la fruta. Se considera una fuente de potasio y de vitamina C. ¿Cuáles son los alimentos que poseen mayor cantidad de azúcar? 5 alimentos con más azúcar del que te crees. Yogur de frutas. Los yogur de frutas suelen tener una gran cantidad de azúcar añadido. Sopa en sobre o en lata. Salsa para ensaladas. El tomate frito. Barrita de cereales. ¿Qué fruta se puede comer por la noche? Ya a pesar de las leyendas urbanas, muchas frutas pueden ser una excelente opción para la cena o incluso para cualquier antojo de medianoche. Manzanas. La manzana es un alimento súper recomendable para cualquier hora del día. Frutos rojos. Kiwi. Melón. ¿Cuáles son las horas adecuadas para desayunar, almorzar y cenar? Desayuno. 7 am, 8 am. Colación matutina. 11 am menos 12, 00 pm. Comida. 2 pm, 4 pm. Colación vejpertina. 6 pm, 7 pm. Cena. 9 pm, 10 pm. ¿Cuál es el mejor desayuno para un diabético? Estas son buenas opciones que puede buscar. Pida un café con leche pequeño, hecho con leche descremada, y compre un paquetito de nueces, una fruta pequeña o ambos para acompañarlo. La avena ahora es un plato popular en el menú del desayuno. Pídala y méjclela con fruta fresca o seca y nueces. ¿Qué puede comer un diabético en el almuerzo? Alimentos con proteína. Atún enlatado. Frijoles enlatados con poco sodio. Embutido magro con poco sodio, pruebe pavo o carne asados. Pollo rojitizado, compre un pollo entero y cómalo toda la semana. Huevos, huevos duros preparados con anticipación. Nueces barra combinación de nueces sin sal. ¿Qué frutas y verduras puede comer un diabético tipo 2? Elija frutas frescas, congeladas, enlatadas, sin azúcar añadida ni jarabe, o frutos secos no endulzados. Pruebe con manzanas, plátanos, bananos, bayas, cerezas, cóctel de frutas, uvas, melón, naranjas, melocotones, peras, papaya, piña y uvas pasas. ¿Qué tipo de dulces puede comer un diabético? Sin embargo, hay alimentos dulces que si pueden comer pero con medida. Yogur. Este alimento debe ser natural, ya que de esa manera se evitará que la glucosa se eleve. Pan integral. Un par de piezas de pan ayudarán a saciar el antojo de harinas y los puedes acompañar con alguna mermelada natural o miel. Fruta. ¿Qué alimentos puede comer un diabético e hipertenso? Carbohidratos saludables. Frutas. Vegetales. Cereales integrales. Legumbres, como fríjoles y guisantes. Producto gláteo bajos en grasa, como leche y queso. ¿Qué frutas puede comer una persona hipertensa? George de Londres, un buen aporte de égite mineral es obligado en la dieta de los hipertensos, ya que ayuda a controlar la presión arterial. Los plátanos, los albaricoques y la grosella lo contienen en gran cantidad. ¿Qué debe comer un diabético hipertenso? Entre los alimentos que aportan fibra y ácido grasos omega 3, también recomendados para diabéticos e hipertensos, se pueden mencionar los siguientes. Tofu. Avena. Nueces. Salmón. Manzanas. Zanahorias. Aceite de lino. Cereales integrales. ¿Qué planta sirve para bajar los triglicéridos altos? Reducir los triglicéridos altos. 1. Infusión de canela. Los compuestos químicos de la canela son útiles para estimular la eliminación de los triglicéridos y la glucosa retenida en la sangre. 2. Aceite de oliva y limón. 3. Jugo de berenjena y pepino. 4. Agua de avena. 5. Té de alcachofas. ¿Qué no se debe comer si tengo los triglicéridos altos? Se deben evitar los azúcares simples, azúcar, bebidas azucaradas, refrescos gaseosos, helados, la fructosa, presente en los jugos de frutas comerciales, y sobre todo, el alcohol, pues todos ellos aumentan la producción en el hígado de los triglicéridos. ¿Cómo bajar los triglicéridos con remedios caseros? 6. 7. 12. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 17. 17. людей los triglicéridos. Desayuno. Medio vaso de leche semidegnatada, con café, sin azúcar. Media mañana. Una naranja más cuatro nueces. Comida. Ensalada de tomate, cebolleta y pimiento con lentejas. Merienda. Un yogur degnatado con una cucharada de copo de avena. Cena. Salteado de verduras. Espero que este video informativo te haya resultado interesante, como para compartirlo, dejar tu comentario, suscribirte y darle al me gusta. Tema del video. Planificación de comidas para diabéticos. Al enseñar sobre la planificación de las comidas, debe coordinarse con un dietista registrado y, si es posible, él debe usar herramientas, materiales y enfoques educativos para que pueda comprender completamente la idea de sus requisitos nutricionales. Su educación inicial aborda la importancia de los hábitos alimenticios consistentes, la relación entre los alimentos y la insulina y la provisión de un plan de alimentación individualizado. Luego, sesiones de seguimiento en profundidad que se centran en las habilidades de gestión, como comer en los restaurantes, leer las etiquetas de los alimentos y ajustar el plan de comidas para el ejercicio, la enfermedad y la ocasión especial. Un ejemplo como existe un aspecto de la planificación de las comidas, como el sistema de intercambio de alimentos, puede ser difícil de aprender o comprender. Puede pedirle aclaraciones en cada reunión o bien, dejarle un mensaje. Solo recuerde que el sistema alimentario proporciona una nueva forma de pensar sobre la comida en lugar de una nueva forma de comer. La simplificación en la medida de lo posible garantiza una buena comprensión durante la sesión de enseñanza y brinda la oportunidad de evaluar las dudas y la necesidad de repetir las actividades y la información. Requerimientos. Calórico. Los requerimientos calóricos o subdietas controladas en calorías se planifican mediante el cálculo de sus necesidades energéticas, necesidades energéticas individuales que varían en cada persona, y su necesidad calórica en función de su edad, sexo, altura y peso. El elemento de actividad se tiene en cuenta para proporcionar la cantidad real de calorías necesarias para el mantenimiento. En la lista de intercambio de diabéticos compilada por la Asociación Dietética Estadounidense y la Asociación Estadounidense de Diabético 2008, se muestra la cantidad adecuada de dietas controladas en calorías, pero debe acercarse a un dietista registrado para evaluarlo de cerca con sus hábitos alimenticios actuales y lograr metas realistas e individualizadas. Esto es muy importante porque, en la práctica, el desarrollo de un plan de alimentación debe basarse en los hábitos alimentarios y el estilo de vida habituales de la persona para controlar eficazmente el nivel de glucosa y el mantenimiento de la pérdida de peso. La prioridad para un paciente joven con diabetes tipo 1, por ejemplo, debería ser una dieta con suficientes calorías para mantener un crecimiento y desarrollo normales. Inicialmente, el objetivo objetivo puede proporcionar una mayor cantidad de calorías para recuperar la pérdida de peso. Aquí hay una lista de intercambio de alimentos confiable y simple para la planificación de comidas para diabéticos que obtuve del Centro de Enseñanza de Diabetes de la Universidad de California en San Francisco a través de Google. Por favor, tome nota de todo éxito y crea que no hay nada de malo en intentarlo. Distribución de calorías de la nutrición diabética. La nutrición diabética en su plan de comidas para diabéticos también se enfoca en el porcentaje de calorías que provienen de carbohidratos, proteínas y grasas. En general, los carbohidratos tienen el mayor efecto sobre los niveles de glucosa en sangre porque se digieren y se convierten más rápidamente que otros alimentos. Tema del video. Grasas y diabetes. La recomendación con respecto al contenido de grasas para la dieta diabética incluye tanto reducir el porcentaje total de calorías de fuente lejanas a menos del 30% de las calorías totales como limitar la cantidad de grasas saturadas al 10% de las calorías totales. Las recomendaciones adicionales incluyen limitar la ingesta total de colesterol en la dieta a menos de 30 mg barra día. Este enfoque puede reducir los factores de riesgo, como los niveles elevados de colesterol sérico, que están asociados con el desarrollo de enfermedad coronaria, la principal causa de muerte y discapacidad entre las personas con diabetes. El plan de alimentación puede incluir el uso de alguna fuente de proteína no animales para ayudar a reducir la ingesta de grasas saturadas y colesterol. Además, la cantidad ingesta de proteínas puede reducirse para aquellos que presentan signos temprano de enfermedad renal. La fibra tiene un poder para reducir la glucosa. El uso de fibra en las dietas para diabéticos ha recibido una mayor atención a medida que los expertos estudian los efectos sobre la diabetes de una dieta alta en carbohidratos y alta en fibra. Este tipo de dieta juega un papel en la reducción del colesterol total y del colesterol de lipoproteína de baja densidad en la sangre. El aumento de la dieta con fibra también puede mejorar la glucosa en sangre y disminuir la necesidad de insulina exógena. Hay dos tipos de fibras dietéticas, solubles e insolubles. Las fibras solubles en alimentos como las legumbres, la avena y algunas frutas juegan un papel más importante en la reducción de la glucosa en sangre y los niveles de lípidos que la fibra insoluble. Se cree que la fibra soluble está relacionada con la formación de un gel en el tracto gastrointestinal. Este gel retarda el vaciado del estómago y el movimiento de los alimentos en el tracto digestivo superior. La posible disminución de glucosa de la fibra puede deberse a la velocidad más lenta de absorción de glucosa de los alimentos que contienen fibras solubles. La fibra insoluble se encuentra en panes y cereales integrales y en algunas verduras. Este tipo de fibra desempeña un papel más importante en el aumento del volumen de las heces y en la prevención del estreñimiento. Un riesgo que implica el aumento de la ingesta de fibra es que puede requerir un ajuste de la dosis de insulina o agentes antidiabéticos orales para prevenir la hipoglucemia. Si se agrega fibra o aumenta en el plan de alimentación, debe hacerse de forma gradual y con la consulta real con un dietígita. Etiquetas engañosas. Los alimentos etiquetados como sin azúcar o sin azúcar aún pueden proporcionar calorías equivalentes a los productos que contienen azúcar equivalentes y están hechos con edulcorantes nutritivos. Por lo tanto, para bajar de peso, estos productos pueden no ser siempre útiles. Además, no debe considerarlos como gratis para consumirlos en cantidades ilimitadas porque pueden elevar su nivel de azúcar en la sangre. Los alimentos etiquetados como dietéticos no son necesariamente alimentos reducidos en calorías. Pueden ser más bajos en sodio o tener otros usos dietéticos especiales. Todavía pueden contener cantidades significativas de azúcar o grasas. Los bocadillos con etiquetas como alimentos saludables a menudo pueden contener carbohidratos como miel, azúcar morena y jarabe de maíz. Además, estos bocadillos supuestamente saludables y con frecuencia contienen grasas vegetales saturadas. Así que lea atentamente las etiquetas nutricionales para contar los nutrientes que contiene su comida. El edulcorante. Uso de edulcorante puede ser aceptable para las personas diabéticas, especialmente si ayuda a su adherencia general a la dieta. Se recomienda moderar la cantidad de edulcorante utilizado para evitar posibles efectos adversos. Hay dos tipos principales de edulcorantes. Nutritivos y no nutritivos. Los edulcorantes nutritivos contienen calorías y los edulcorantes no nutritivos tienen pocas o ninguna calorías en las cantidades normalmente utilizadas. Los edulcorantes nutritivos incluyen fructosa, azúcar de frutas, sorbitol y xilitol. No están libres de calorías. Proporcionan calorías en cantidades similares a las de la sacarosa, azúcar de mesa. Causan menos elevación de los niveles de azúcar en sangre que la sacarosa y, a menudo, se encuentran en alimentos sin azúcar. Los edulcorantes que contienen sorbitol pueden tener un efecto laxante. Los edulcorantes no nutritivos tienen calorías mínimas o nulas. Se utilizan en productos alimenticios y también están disponibles para uso en la mesa. Producen una elevación mínima o nula del nivel de glucosa. La sacarina no contiene calorías. El ajpartamo, nutra e wet, se envasa con dextrosa. Contiene 4 calorías por paquete y pierde dulzor con el calor. Acesulfame K, sunete, también se empaqueta con dextrosa. Contiene 1 caloría por paquete. La sucralosa, ejplenda, es un nuevo producto no nutritivo, edulcorante de alta intensidad que es aproximadamente 600 veces más dulce que el azúcar. La administración de alimentos y medicamentos lo ha aprobado para su uso en productos horneados, bebidas no alcohólicas, chicles, café, dulces, glaseados y productos lácteos congelados.